Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Empezamos vlog hoy Hoy como todo el día, claro Son las 10 menos 20 y yo estoy organizando mi neceser para llevarme Lo que pasa es que mi hermana me dijo Que nada más daban, no, que lo daban todo Menos el bañador evidentemente, que eso me lo llevo yo Que es este bañador de aquí Es muy sencillo porque yo no uso bañador para la playa Yo uso de toda mi vida bikini, a mí los bañadores no me gustan A ver, yo los respeto, cada uno Pero que veo que deja muchas partes blancas del cuerpo Y entonces yo prefiero bikini Entonces esto me lo compré hace ya un montón Porque también íbamos a un spa o unas piscinas o no sé qué Me compré este de prisa y corriendo Porque ya os digo, huele Por más que lo daba, coge el olor a cloro Porque nada más que lo uso a eso Y vale, es este muy sencillito Yo no quería nada Me parece que me lo compré en el de Caldón Una cosa muy rápida Fue un día que nos íbamos a algún sitio Y digamos que lleva, porque en las piscinas de esas siempre hay que llevar Bañador, no se pueden llevar bikini Y no estás alguna vez que otra, pues vamos al spa Y vamos a todo eso Y entonces, pues entonces me gusta tenerlo por ese motivo Pero yo bikini es lo único que uso, no uso bañador Y estoy ordenando lo que es la... Entonces me dijo mi hermana Que nada más que necesitaba el bañador Porque ponían toallas, albornoce, lo ponían todos ellos Por el precio, ya os digo yo que lo tienen que poner todos Sí, sí Porque carito es Bueno, preciosuras Pues nada Que nos vamos Que voy a organizar mi neceser Voy a poner unas cositas Porque veis que no voy maquillada Evidentemente si voy a dar agua no voy a ir maquillada Entonces vámonos para allá Porque voy a organizar yo el neceser Y voy a poner las cositas que necesito Y me voy ya Pero le he preguntado a mi hermana y no me ha respondido todavía No sé la mujer de donde andará Porque ya es lo que... Y ya es la que lo... Ya lo diré La que lo... Estoy usando este neceser Que me regaló Katia ¿Vale? Estoy usando este Y aquí voy a poner... Es que no me veis No me veis saber Quiero poner... Esto de aquí Que es la... La baby cream Y me pongo todos estos pinceles Para luego yo pintarme Cuando salga de ahí Yo me pego un ratoquillo ¿Oye? A ver, ¿de aquí qué me voy a llevar? Yo por mí me lo llevaría todo Ya sabéis vosotras que yo El colorete y las sombras Hoy me llevo unas sombras de estas Más pequeñitas Porque si no viene súper cargada Vale Lápiz de ojos Y así de pintura Ya nada más Eso es lo que me llevo Y luego dice que dan el jabón Y todo lo dan ellos Pues entonces Pues ya está mis preciosuras Yo creo que esto Ah bueno, sí Me tengo que llevar Es que a mí me gusta llevar Mi secador, mis planchas Porque yo me arreglo los flequillos O sea, me gusta Que si no yo salgo del agua Y me parezco un monstruo Del agua parezco un monstruo Entonces Yo creo que me voy a llevar Mi Esto Ahora meteré mi ¿Dónde está el cepillo? Está bien Mi perfume también Porque ahora no me pongo perfume Pero luego sí que me voy a llevar Me pongo Yo cuando salga Me arreglo Me pinto Y me pongo bella Porque ya pongo Vamos a comer A ver Vamos a comer Vamos a comer Y Voy a poner este Que es el que llevo Y el que llevo Ya queda un culo Tengo que ir a la tienda Esa de los perfumes Tengo que ir Porque ya me quedan pocos Bueno Entonces todo esto Lo que me voy a llevar Lo voy a llevar para allá Esperarse un momento Lo voy a poner aquí Esto es lo que llevo No llevo mucha A ver si me contesta esta mujer Nada Apoyada ha visto No me ha contestado No sé Ah, está escribiendo Está escribiendo Lo que me dice Bueno Esto es lo que me llevo Espera que lo veáis Vale Este es el necesario Me llevo la bebiquín El perfume El secador Aquí Dice que aquí lo pon A ver Si le llevas traje de baño También puedes adquirirlo En recepción Disponente Servicio gratuito De toallas Calzado Antiadherente Secador Toallitas El cabello largo De veras Si es recogido Es obligatorio Hablar en voz baja Que eso ya va a ser Más complicado Hablar en voz baja Vale Calzado Y todo eso Toallas Y todo eso Bueno Pues ya está Vale Bueno Mis peces duras Pues nada Vale Pues entonces nada más que me llevo el bañador Y el necesero Y ya está Y me pondré Abón le dice que gorro de baño Entonces coge el de mi hija Porque ella sí tiene gorro de baño Yo no tengo Porque cuando vamos Como mi hermana Ellos van habitualmente a la piscina Entonces ella me deja normalmente siempre gorro de baño Pero mi hija no tiene que tener por aquí Porque ella como va a piscina Ella tiene sus cositas de piscina aquí Y seguro que tiene su Ah mira Me puedo yo llevar Me tiene su bañador aquí A ver si tiene su gorrito Espera un momento Que le voy a sacar A ver Tiene aquí un cartel No tiene No tiene el gorro ¿Y el gorro dónde está? No hay que gorro Aquí no hay gorro Bueno pues le digo a mi hermana Que se lleve un gorro para mí Porque aquí no está el gorro Yo creo que me voy a llevar una mochila Porque Si no como A ver que mochila Tiene esta mujer aquí Mi hija tiene que tener mochila Pero yo Yo no tengo mochilas Si tuviera una más pequeña Porque está demasiado grande Tiene una bolsa aquí Yo que sé Mi preciosora A lo mejor cojo esta bolsa Mirad es fácil esta bolsa En vez de mochila Porque tampoco llevo tantas cosas Bueno le voy a hacer a mi hermana Que se te lleve un gorro para mí Porque No sé dónde lo tiene mi hija Mejor lo tiene para lavar De la última vez No tengo ni idea No lo sé Bueno le voy a decir Esperarse aquí un poquito Bueno pues nada Mejor no le digo nada Porque dice que está en el ginecólogo Entonces mejor no No le digo nada Bueno pues nada Si hay gorro Pues ya me lo den allí Ya está Vale esto Que ya meten las planchas también Y yo creo que ya está Ya no hay nada más que meter Bueno Tengo que subir el vídeo Voy a subir ya Voy a ir con eso Menos diez Ya me está cogiendo el Y me quería cambiar de bolso Me quería poner otro Porque con los zapatos No me hace juego Entonces No sé Esperarse Que voy a subir el vídeo Veníse para conmigo Vale Ay Ay por Dios la silla Bueno Veamos Ay Han llegado ya La impresora Cuando todo Siempre han hecho Con la impresora Ah sí Vale Voy a subir yo esto No sé si Llegarme la cámara o no Yo me la voy a llevar Mucha batería no tiene Pero me la voy a llevar Por si acaso Si puedo graba Grabo Y si no Pues no grabo Y si no Luego grabo Hoy quisiera Quisiera que bajara a Barcelona Aprovechar Y quiero mirarme Lo del bikini Porque Mi marido y yo Nos queremos ir Unos días Lunes hasta el miércoles Queremos ir a A darnos una escapadita Vale A un hotel Cerquita de la playa Un momento Tres Cuatro Pues eso Aún no tengo un Cerquita de la playa Que tenga piscina Para relajarnos un poquito Ya que todavía Mi hija no ha venido Pues teníamos planteamientos De irnos Estuve mirando uno Pero era Era en Tarragona Porque a mí me gusta Más Tarragona Que Gerona Porque en Gerona Hay muchísima gente Muchísima fiesta Y ya sabéis Bueno Las personas que salen de por aquí Ya sabéis que En Gerona Hay muchísimo Extranjero Muchísima fiesta Mucha gente joven De fiesta En los hoteles Y entonces Luego que más caro también Entonces Que ya hemos ido Estuve mirando en Tarragona Y había un otro precioso Con su piscina Un pedazo de piscina Césped Butacas Y todo Pero era cerca O sea No era en la montaña Pero estaba No era cerca del mar Entonces Dice a mi marido Dice pues A ver que Si queremos ir Nada más que a la playa Pues a la playa solo Pero vamos Que nuestra idea De ir a la playa Vamos Estar un poquito Como desconectando Y de relax un poquito Entonces Pues no sé No sé Todavía no he buscado hotel No os creáis No os creáis Que no he buscado Todavía hotel siquiera Pero Tengo que mirarlo Ayer estuve mirando Antes de ayer estuve mirando Pero ahora ya Los precios Ya son desorbitados Ya claro Es que las fechas Que estamos Ya no son fechas Ya está todo cogido Y lo que no está cogido Está carísimo Y ya os digo Queríamos ir a Eso por Tarragona Y no sé El lunes Y volver el miércoles Que cuando ya vuelve Mi hija Mi hija Vuelve a las 9 A las 10 de la noche Del miércoles Y Por Dios la gente Que locura Ay Yo no sé Que le pasa a esto Entonces eso Es lo que queríamos hacer Pero no No sé yo Y le dije a mi marido Digo Y si bañemos Y Porque ahora ya va Un poco justo Y digo Y si lo hacemos Cuando volvamos De De Francia Pero dice Yo vendré cansado de coche No quiero coger más coche Digo Bueno Entonces nada Digo Lo voy a mirar Pero claro Ahora ya los precios Y los hoteles Que de esos se encuentran Ya que son muy feos Muy viejos Y a mi tampoco me Y prefiero con piscina La verdad Hoteles con piscina Me gustan más Pero bueno Ya Ya os iré contando Porque Hoy ya no puedo buscar Porque Pero bueno Esta noche Cuando venga Me voy a poner A poner el bolso Porque no No en ningún sitio Pero que Su la suyo Otorcida Esperarse un momento Que me tengo que ir ya Me tengo que marchar ya Y yo con mis historias De los bolsos Es que a mi me gusta Es que no sé Si llevarme este bolso Es que no Sabéis lo que pasa Que a mi me gusta mucho El abanico Porque cuando me da Tanto calor Esperarse Me da mucha calor Pues entonces Yo voy muy bien Con mi abanico Ahí digo yo ¿Dónde está? ¿Qué más tengo yo aquí? Esto es la llave de la taquilla Que no se me vaya a perder Más que todo Bueno Esto Necesito Las plantas Las estoy dejando Que se Que se Enfríen Que las he usado Yo quería Bueno mis preciosuras Os voy a dejar Y luego ya seguimos Buenos días Mis preciosuras Bueno ya quiero buenos días Mirad Que café pedido Y que me han puesto Y mi don Mirad Mira mis preciosuras Aquí es donde hemos venido El spa ¿Eh? A ver si puedo grabar Un poquito ahí por dentro Mirad ¿Lo veis? Mira las lamparitas Ya estuve de dedita Ya después os cuento Más detalladamente Pero es una pasada Mirad Mirad mis preciosuras Vamos por aquí Eso es el borne Bueno alguna vez ya se ha grabado Y ahora vamos a comer ¿Eh? Después del relajamiento A comer A comer ¿Eh? Hoy la saco a la calle De paseo Sí No hay mucha gente Está más bien vacío No hay mucha gente 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 Preciosuras Que ya estoy en casa Sí señoría Estoy en casa Son las ocho y media y llegué, que eran las 7 8 menos algo eran y nada, me pasamos un día genial la verdad que súper bien ya os iré contando, pero es una pasada os recomiendo mucho a la gente que sobre todo salís de Barcelona, o si venís de visita a Barcelona, que vayáis porque la verdad, merece muchísimo la pena os enseñaré fotos al final de este vlog tendréis fotitos que os voy a poner ¿vale? y no he podido grabar la oportunidad también la tuve, pero no pude porque después vino gente, y en el momento que iba a coger la cámara apareció gente, y claro hay chicas que están ahí, bueno ya después os cuento porque va a venir mi marido ya mismo y me va a interrumpir el vídeo, porque va a venir porque ya la habla más o menos de que tú vengas para acá y ya luego con más calmos cuentos os enseño los follitos que he cogido, pero lo digo y os lo repito, que merece mucho la pena que vayáis es una pasada mis preciosuras, me lo he pasado genial, he disfrutado muchísimo, me han hecho un masaje eso es una maravilla, una maravilla o sea que os recomiendo os recomiendo, se llama Aires de Barcelona y están más sitios están más sitios que en Barcelona, está en Sevilla bueno, luego tengo el prospecto allí que os lo que lo enseñaré para que lo veáis y ya os digo que ahora le dirá a mi hermana que me mande la foto, porque la que tiene la foto es ella y a ver un momento y nada mis preciosuras porque me lo he pasado genial, he disfrutado y hay un montón de piscinas es una experiencia magnífica una relajación total total, total una atención magnífica o sea que os recomiendo os recomiendo que vayáis le voy a decir a mi hermana porque mañana cuando me ponga el vídeo pondré las fotos mías evidentemente hemos hecho fotos con mi hermana y todo esto pero le pondré las mías para que veáis como íbamos con los albornoces todo y luego hemos hecho fotos a la entrada que también son muy chulas o sea que os las pondré al final del vídeo estar pendientes porque os pondré las fotitos porque grabar no he podido grabar pero bueno intención he tenido y me llevé la cámara digo le grabo pero no he podido ser bueno mis preciosuras pues os voy a dejar un ratito cuando ya venga mi marido y decirle eso y yo tranquilamente aquí en la cocina os explico todo porque me ha encantado muchísimo o sea que nada luego seguimos bueno mis preciosuras pues ya estoy aquí son las 12 y 10 pero bueno pero bueno yo mañana tengo fiesta yo mañana tengo fiesta o sea que me da lo mismo estar acostarme más tarde que tal que cual bueno os dije que iba a hablar os iba a hablar de el spa el spa me ha encantado maravilloso o sea yo ya había ido a algún que otro spa yo cual había ido fuimos a las piscinas esas que hay en el paseo marítimo de barcelona que son tipo spa también chorros jacuzzi todo eso vale ah bueno luego fui a la piscina esa de mi hermana que estaba apuntada que era un gimnasio y fuimos gratuitamente porque nos podía meter ella que era también tipo spa era gimnasio más spa y hicimos gimnasio y spa hacemos las dos cosas y esto es spa spa es una pasada mirad yo sé que una de vosotras me la habíais dicho que había ido vale yo antes os dije que había en varios sitios de España bueno está en Nueva York está en Barcelona está en Sevilla está en Almería está en aquí que pone Guadromanes no sé lo que es Chicago en París en Londres y en Copenhague vale está en todos esos sitios mirad las piscinas son así son todo con paredes de piedra de así con todo de velitas aquí ve mucha luz pero hay menos luz todos de velitas todo 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 todos de velitas o sea es una pasada la atención es magnífica o sea magnífica me ha encantado la atención que nos han hecho se llama Aires de Barcelona mirad yo os enseño las piscinas son así por si alguna os interesa luego está esta otra ahora en piscina se ve que también de vino mirad eso ya deben ser precios especiales o cosas de esas yo ya no lo sé y otra cosa aquí que no sé lo que es vale luego la piscina en sí mirad es así y si lo pones así es así o sea es una pasada una atención desde que entras hasta que te vas una atención magnífica nosotros hemos entrado nos han puesto dos pulseras porque nosotros llevábamos dos pulseras porque una era del spa y otra era para el masaje vale bueno pues esta chica nos ha atendido y nos ha mandado pues con la siguiente una vez que nos ha puesto las pulseras nos hemos entrado con otra chica dice iros por aquí entráis en los vestuarios dice y mi compañera se atenderá y efectivamente hemos llegado nos ha mandado un albornoz uno con unos patucos de esos para no tocar el suelo y la chica ahí pendiente nos ha dado las taquillas y nada esto nos hemos arreglado para entrar a la hora una vez que nos hemos arreglado nos hemos puesto el bañador todo hemos ido al baño todo pues ella misma dice bueno pues ahora pasar por aquí y mis compañeros atenderán y abajo pues en la piscina ya había una persona que nos estaba esperando o sea una atención magnífica hemos bajado y una chica nos ha dicho mira aquí en esta parte de aquí tenéis el té tenéis zumo fresco tenéis frutas una pasada agua fresca entonces nada no sé antes de eso nos ha dicho dónde estaban las piscinas la piscina de agua fría la piscina de agua caliente la piscina que menos templada el jacuzzi todo bueno pues nada nos hemos comido unas frutas antes de entrar un zumito todo eso entonces ya hemos cogido ahí nos dieron un albornoz entonces pues nada nos metimos en una de las piscinas y nada al 5 minutos o 10 apareció un chico y nos dijo vosotros supáis hacer un masaje ¿verdad? digo sí vale pues que empiece la primera porque éramos las tres digo bueno pues ya me voy yo me fui yo me fui con el chico el chico súper agradable la persona que me iba a dar el masaje él me llevó al sitio y todo es silencio todo son velitas súper bajito o sea un ambiente entonces me llevo me subí en la camilla es una camilla y entonces nada él te tira aceites y entonces te hace pues el masaje lo que es en la parte de atrás las piernas luego sube para arriba hasta el cuello los brazos los pies o sea todo un cuarto de hora un cuarto de hora cuando es un cuarto de hora acaba él te pone los patucos otra vez porque te los quita lo de los pies y te dice ya está y te acompaña hasta las piscinas vale entonces mis hermanas estaban ahí para entrar cuando yo acababa entraban ellas y nada entonces yo me fui a las piscinas me fui a me estuve en el jacuzzi un rato largo un cuarto de hora lo que ellas tardaron me estuve en las piscinas en la caliente en la de sal también hay una de sal después hay sauna y después ya venían mis hermanas y nada estuvimos ahí una hora y media es una hora y media de tiempo y nada estuvimos por ahí luego ellos vienen a avisarte te dicen que ya es la hora a ti y a la persona que han entrado contigo a la misma hora y entonces ya pues te vas para afuera te vas a los vestuarios hay una chica que te da la toalla te está esperando con la toalla dobladita y todo te la pone y dice me está en la toalla vamos a las duchas nos duchamos había jabón gel crema había de todo o sea no te tienes que llevar nada te puedes llevar bikini no hace falta llevar bañador yo no lo sabía me he llevado bañador pero te puedes llevar bikini no hace falta llevar gorro o sea que y nada nos bañamos tranquilamente salimos luego había unos espejos preciosos con un banco había planchas había secadores había peines metidos en o sea como en fundas desechables de estos que vienen en bolsa y luego tú te peinas y los tiras o sea bolsitas para meter el bikini o el bañador si está mojado o sea una atención magnífica magnífica os aconsejo que si podéis ir con vuestras parejas con vuestros hijos yo le he dicho a mi hija que íbamos a ir ella y yo con mis hermanas mismo porque la verdad es que merece mucho la pena este está al lado del parque de la ciudadela para las chicas que salen por aquí de Barcelona está al lado del parque de la ciudadela y y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena muy relajante no puedes hablar alto siempre tiene que ser en voz baja por si no viene una persona y te dice porque a veces vemos que nos alteramos ¿no? y viene y calladitos pero ya curso y la sauna o sea todo magnífico y con una luz una luz súper tenue una música súper flojita pero ¿sabéis? aquí ambientando súper flojita como música romántica y así flojita flojita o sea en un ambiente súper relajado súper bien o sea me ha encantado o sea yo he estado súper a gusto mis hermanas lo mismo luego hemos salido ya cuando nos hemos arreglado porque te puedes tomar tu tiempo tranquilamente y y nada nos hemos ido a comer es que hoy es el cumpleaños de mi hija ya o sea hoy día 2 son las 12 de la noche día 2 es su cumple y nada le he mandado la felicitación y mirad las fotos que me ha mandado es que es una pasada de verdad yo estoy flipando con las fotos mirad mirad a lo mejor no se llega a apreciar pero las puestas de sol son preciosas mirad aquí por aquí más para saber para acá para allá no mirad esta mirad esta que preciosa puesta de sol a lo mejor no se aprecia mucho luego mirad esta y la he felicitado porque es su cumpleaños espera un momento yo estoy poniendo una cosa y me sale mal cuando uno tiene prisa aquí en el whatsapp siempre sale mal a ver un momento que le quería poner un icono de regalito pero ahora basta que busques para no encontrarlo eso ya es ahí le pongo una bandera está muy bien eso a ver si le encuentro el icono de regalito porque yo soy ha sido original y nada eso que os estaba diciendo vamos que me lo he pasado genial que he disfrutado muchísimo que vengo súper relajada no sabéis lo relajada que yo vengo y lo desestresada la verdad que es una pasada o sea que os recomiendo muchísimo que vayáis porque lo vais a pasar genial y hay que darse un gusto claro que sí hay que darse un gusto y ya os digo que lo hemos pasado muy bien y nada os recomiendo muchísimo os recomiendo muchísimo que vayáis que lo paséis bien que disfrutéis las piscinas son una maravilla o sea es que son tal cual se ven aquí tal cual se ven aquí así son las piscinas o sea yo me he quedado súper maravillada súper maravillada más no puedo decir maravillada o sea es que mirar mirar y el ambiente con ese entonces le he dicho a mi marido que nos vamos a ir un día a lo mejor vamos mi hija y mi marido porque la verdad es que es maravilloso o sea te dejas relajada sales nueva sin estrés o sea muy bien vamos que os recomiendo mis queridos que os recomiendo que os recomiendo parece que me esté pagando esta cosa no a mi me están pagando por eso pero que me gusta aconsejaros pues cosas que os pueden interesar claro que sí claro que sí pues nada que os puedo decir más pues que son las 12 ya como voy a dejar el video de hoy no ha sido muy largo pero intenso pero intenso y estoy muy contenta la verdad que sí y bueno hay videos más largos videos más cortitos mañana supongo que salí por aquí por casa tengo cosas que hacer que si no todos los días salir no puede ser tengo que hacer cosas también en mi casa si no no y nada pero que me lo voy a tomar con calma yo me veo bastante más recuperada más relajada más menos estresada la verdad que los primeros días estaba fatal pero ahora ya estoy muchísimo mejor y esto me ha venido de fábula desconectar totalmente de todo me he pasado desde las 10 de la mañana que me fui y he vuelto ya os he dicho a las 7 y media me parece que eran cuando yo he vuelto y nada os recomiendo mucho que vayáis todas y todos y nada y que nos vemos en el blog de mañana ya lo sabéis aquí nuevo blog con nuevas cosas mañana no sé ya os digo si saldré lo mismo salgo pero puntualmente no voy a salir aquello mucho porque quiero a ver si mañana o pasado ya me encuentro con más ánimo y ya limpio la cocina que yo me veo con más ánimo hoy estoy con muchísimo más ánimo que estos días atrás que estaba más me notaba ya más floja pero ahora estoy también es que hace muchísima calor estamos en alerta de calor y la verdad es que el calor también achaga mucho pero bueno pues nada lo que os digo que os mando un besito para todas y para todos y nos vemos en el blog de mañana esperadme ahí mis preciosuras que os quiero ver a todas y a todos claro que sí hasta mañana vamos a ver